GALICIA Mi himno reza que Galicia es la nación de Breodan, ese mítico rey que levantó una torre tan alta que hasta se podían divisar las costas irlandesas. La mitología céltica se percibe en el ambiente y algunos gallegos y gallegas están orgullosos de una supuesta identidad celta que asentaría las bases de nuestra cultura. Pero, ¿es verdad que Galicia es tan celta como asegura el himno? Cuando hablamos de lo celta estamos siendo tan ambiguos como si hablásemos de lo latino. Dejamos en el camino del lenguaje muchos matices importantes para el entendimiento de una cultura. El problema céltico viene desde lejos, desde la antigüedad clásica, puesto que el término tiene varias connotaciones y variación de significados. Según Colin Renfrew, habría ocho significados para el concepto celta. Además, hay una cuestión política, comercial y esotérica que interviene en lo céltico, puesto que desde la antigüedad algunos autores clásicos han ido tomando y dejando este concepto. Lo celta y el himno europeo ha sido tomado por el nacionalismo gallego, el nacionalismo español, el franquismo e incluso el nazismo. Como mencionaba, el himno de Galicia asegura una identidad celta, pero también la publicidad lo hace. Independientemente a la política o a la publicidad, es innegable la influencia que tenían los pueblos unos como otros en la edad de hierro, fruto de los viajes y los intercambios comerciales. Además, en Galicia sería innegable hablar de los rasgos celtas en el léxico. Por otro lado, y no sin su gran dosis de crítica y debate, algunos investigadores hablan de la cultura castresa como el producto de un desarrollo endógeno de las poblaciones de la edad de bronce, sobre las que influirían de manera significativa elementos culturales mediterráneos y algunos rasgos culturales célticos. Esto se debería a la situación geográfica que se presta al comercio y a los contactos que ya se habrían formado anteriormente en la costa atlántica, dando lugar a una cultura con características singulares. Según Ayambila, la originalidad de la arquitectura castreña va a ser la primera y principal peculiaridad esgrimida para justificar la singular personalidad de la cultura de los castros. Los castros son poblados fortificados, situados habitualmente en elevaciones o en pequeñas penínsulas próximas al mar. Son edificaciones domésticas habitualmente construidas en piedra y en forma circular o incluso rectangular, según la complejidad alcanzada por la sociedad galárica. El castro de Elmiña se encuentra a las afueras de la ciudad de Acoruña, en el barrio que lleva su nombre. Es un poblado protohistórico que estuvo habitado entre el siglo III a.C. y el siglo IV d.C. Es decir, este castro se levantó el Hada de Hierro y se abandonó en los primeros momentos del Imperio Romano. En este castro vivieron los artábaros, quienes crearon cultura material que va desde las cerámicas y las producciones metalúrgicas de hierro, bronce y cobre, hasta una sofisticadísima orfebrería prehistórica, de la cual hablaré más adelante. Todos estos elementos los encontramos en el castillo de San Antón. Pese a que el castro fue reconocido y empezó a excavar entre los años 40 y 60 del pasado siglo, este yacimiento fue lugar de juegos de los niños y niñas de la zona, así como pasto de los animales por mucho tiempo, hasta que el Museo Arqueológico e Histórico do Castelo de San Antón retomó las excavaciones y reformó las estructuras en los años 80. Fue a partir de los años 2000 cuando afloraron numerosos proyectos y campañas de excavación por parte de entidades públicas y privadas. Ahora haremos un viaje en el tiempo. Imagínate que eres un habitante de un castro vecino al del Viña. Digamos que has caminado unos 20 kilómetros hasta llegar aquí para conseguir nuevas hachas a cambio de algún otro producto exclusivo de tu castro. Al castro del Viña acudían visitantes de otros castros, comerciantes o incluso soldados. Es un castro muy grande y con muchos habitantes, casi como una capital. A este tipo de castros extensos los denominamos citanias, opida o protociudades. Estas protociudades estaban situadas en un lugar estratégico y central para el resto de pequeños castros. Era el centro neurálgico de la política, religiosidad o cualquier cuestión social. Para que os hagáis una idea, la croa o recinto central del castro del Viña posee una superficie de 10.425 metros cuadrados, pero la extensión del yacimiento completo es de más de 24.000. Pues bien, aquí estarías en la entrada principal del castro. Vienes con tu carro repleto de mercancía y te encuentras con una puerta que daría acceso a un camino en pendiente, un camino cuyas piedras están pensadas para que el carro no se te escape hacia atrás si necesitas parar. Pero ahora bien, imagínate que eres un intruso que va con un grupo de guerreros a atacar el castro. Pues te encontrarías con unas murallas de 5 metros de alto a los lados de estas y subidos a las dos torres que protegen las entradas, tendrías a un grupo defendiendo el castro, con lo cual sería muy complicado acceder al interior. Para acceder, tendrías que derribar una primera entrada y luego te sorprenderías con un espacio estrecho y empinado con un camino de piedras salientes que te harían tropezar y al final una segunda puerta. Si aún así pudieras acceder al castro, todavía te podrías encontrar con una segunda y una tercera muralla que protegería la parte más importante del castro, la croa. Con lo cual tenemos una entrada imponente, muestra del poder del castro, tanto para quienes vienen a comerciar como para quienes quieren atacarlo. El castro sigue un urbanismo, son espacios públicos y zonas de vivienda, así como calles en el interior del castro y caminos. Incluso hay restos de un sistema de canalización del agua para evitar inundaciones dentro de la zona de viviendas. Un espacio muy interesante sería la casa del herrero, que se encuentra en el exterior de la croa. Esto se debe principalmente a una cuestión de seguridad en caso de que hubiese un incendio. Aquí hemos podido encontrar cultura material como un crisol, hachas de talón y moldes como el del molde de la espada de antenas. En la entrada de la croa volvemos a encontrar una puerta de dos hojas. Una vez dentro, encontramos una especie de camino pegado a la muralla y a la zona de viviendas. Las viviendas son circulares u ovaladas con tejados de paja y la única zona iluminada sería la de la puerta de acceso a la vivienda, donde se realizarían las actividades principales. En el centro de la vivienda se encontraría un poste para sustentar el techo y próximo a este, el hogar o lar. En los espacios de penumbra se encontraría el almacenamiento y el espacio de sueño. Posteriormente, con la romanización, aparecieron los espacios cuadrados o rectangulares con techumbres de tejas y mayor preocupación por la decoración y las técnicas constructivas. Aparecen también edificios claramente diferenciados para los espacios públicos, privados o semipúblicos. En esta zona se encontraría una vivienda grande y una especie de almacén. Pese a estar en una zona elevada, las murallas son muy altas y el sol prácticamente no entraría en la croa, así que los caminos que mencioné, anexos a la muralla, servirían no solo para poder moverse rápidamente por la croa, sino también para crear un espacio de separación que permita entrar el sol en la zona de viviendas. En esta zona se dormía, cocinaba y manufacturaba. En este espacio se han encontrado cerámicas, con las cuales también se comerciaba. En la zona del puerto de Acoruña también se han encontrado cerámicas iberopúnicas y grecorromanas, fruto del comercio con pueblos mediterráneos. Como otras muestras del comercio con pueblos mediterráneos, tenemos cuentas y avalorios vidriadas propios de estas civilizaciones. En el Castro podemos ir descubriendo algunos elementos extraños, elementos introducidos o modificaciones hechas por los vecinos y vecinas del Viña en los últimos siglos. Incluso podemos ver cuatro bloques de hormigón en la cima del Castro, que recientemente sirvieron para sustentar una torre eléctrica. Imaginémonos la pérdida tan inmensa de patrimonio que debieron ocasionar las maquinarias para llevar a cabo dicha obra. Próximo al Castro pasaba el río Monelos, que en la actualidad es subterráneo pero en su momento era exterior. Por ese motivo tenían aljibe, que actúa a modo de manantial. Tiene 6 metros de profundidad y 12 metros de longitud. Está construido sobre un pozo excavado en la roca y según José María Luengo carecía de desagüe, pudiendo llegar a llenarse del todo. Los muros que vemos son originales pero no se tratan de muros castrechos ni romanos, sino de los últimos siglos. Una vez más, los vecinos de la zona modificaron el yacimiento, esta vez creando un muro que evitase que el ganado cayese al interior del aljibe. Ahora vemos una casa romanizada. Los romanos llegaron aquí, tiraron lo que había y construyeron de nuevo una casa rectangular. Todo esto sin percatarse de la existencia de un tesoro de los anteriores habitantes. Las joyas fueron escondidas, probablemente bajo la inseguridad de la romanización y el cambio de era. Lo cierto es que nadie volvió para recuperar su tesoro y nadie lo encontró hasta las excavaciones del yacimiento en el año 1953. Se desconoce su taller de origen y está compuesto por una diadema cinturón, un collar, una posible gargantilla de oro y una cuenta de pasta vítrea. Se desconoce quién pudo haber sido el propietario o propietaria de dicho tesoro, pero algunas hipótesis apuntan a una sacerdotisa que rendía culto al sol o a un hombre política y socialmente bien situado. Las piezas presentan motivos decorativos geométricos, tetrasqueles, filigranas e incluso varios patos soldados en el casco de una diadema, que ilustran el dominio de una técnica depurada por parte de los anónimos orfebres que las diseñaron y crearon. Como podéis observar, los habitantes del Castro del Viña tenían una visión 360 grados del territorio, pudiendo ver la costa atlántica, la ría y los montes que custodian a Coruña. Podrían ver perfectamente quiénes venían en son de paz para comerciar o bien para conquistar el territorio por vía marítima o terrestre. El Castro del Viña es un yacimiento que todavía tiene mucho que enseñarnos. Forma parte de la historia antigua y reciente de la ciudadanía, lo que contribuye a que, celdas o no, los gallegos y gallegas tengan un sentimiento cultural céltico muy difícil de eliminar. Y aunque la arqueología lo negase, el himno seguiría aludiendo a la nación de Breogam. ¡Suscríbete al canal!